Y estamos de regreso aquí en Musicales Televida y como mencionaba tras la pausa, hoy aquí tengo una mujer, como decía una superwoman, que la definiría en tres palabras, valentía, fortaleza, coraje, bueno y la última, sobre todo, conmigo Evelyn Vázquez. Hola mi amor, ¿cómo tú estás? Yo feliz de que tú estés aquí. Yo también estoy feliz porque yo me miraba, miraba la televisión y te veía a ti, yo decía Dios mío, cuando yo voy ahí, cuando me va a tocar, y allá, cuando me va a tocar, y mira, mira como el papadillo, tú viste, me trajo en el momento y a la hora que él quiso. Amén, así es, yo estoy sumamente feliz de que tú estés compartiendo aquí con todos nosotros y de verdad que tú eres una mujer increíble y yo quiero que tú nos hables un poquito de quién es Evelyn, quién fue Evelyn antes y quién es Evelyn después. Te lo puedo resumir, Evelyn antes era una, yo era una niña con muchos complejos, a pesar de que tuve todo en mi casa, me dieron formación católica, era una niña con carencias de autoestima, autoestima muy baja, yo me sentía un patito feo, un patito feo, patito feo. Yo recuerdo que en el colegio yo mostraba lo que no era, o sea, trataba de impresionar, de ser aceptada, de ser aprobada por los demás. Y cuando llegaba a casa, era una persona en mi niñez y en mi preadolescencia, una niña muy tranquila, muy quieta, muy, y en cierta forma, a pesar de nacer de unos padres alegres, tenía ciertas tristezas que venía arrastrando. Y, pero una, pero como quiera era una niña que, le doy muchas gracias a Dios porque tuve unos padres, o tengo unos padres que son muy católicos, mi madre siempre me llevaba a misa, todos los domingos, esa misa, mami no mancaba, papi, mami, pero si papi no iba como quiera, mami, mira, por encima de todo, vi en ella eso, esa dependencia y esa creencia a Dios, o sea, vamos pa' misa. Siempre, siempre estuviste. Desde niña, mami, sí. De, sí, gracias les doy a Dios, hice mi primera comunión, todo, porque mami de por sí, ella cantaba en la iglesia, cantaba a misa, ella era del coro, ella era parte del coro. Entonces, por ahí fue que vino ese deseo de cantar, o ese deseo de esa, esa bena artística. Sí, yo dije por ahí que yo creo que yo, yo, yo canto desde el vientre de mi madre, quizás mami y papi cantaban, o decían cosas, o, 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 yo recuerdo que cuando salíamos al campo, después ya de yo haber nacido, papi y mami cantaban, eh, eh, y ponían, todos sus CDs, ellos cantando y nosotros ahí oyendo todo tipo de música, pero yo me imagino que por esa, esa educación, esa forma de mi mamá y de mi papá hacer, esa, esa música se me inculcó desde el vientre de mi mami, yo sé que yo salía cantando ahí, tarala, y, y yo me recuerdo, así, como una niña que no se callaba, siempre estaba con un palito cantando y, y, y cantando a toda hora. Entonces, hablando de eso, entonces, ¿qué, qué fue lo que te motivó a cantar a Dios, a cantar para Dios? Pues, yo digo que, que, mira cómo son las cosas, la misma, la misma cosa de ver a mami yendo a misa, eh, hubo, ¿sabes que cuando chiquita, uy, cuando pequeña, decían que yo cantaba una canción, y yo decía, abe, abe, abe María, abe, abe, abe María, y dije que yo chiquitita, así, abe, abe, es decir, que mi mamá, imagínate, mami nace un 13 de mayo. Ah, el día de la virgencita. El día de la virgencita, tú ves. Entonces, yo, siempre a mí me gustó cantarle, no solamente a papá Dios, a todo, cantar, cantar por cantar. ¿Cómo inicié? Inicié cantando en coro. En coro, recuerdo que, cuando niña, empecé cantando en el Colegio San Bautista con el del Monte Soñé, que ahí fue que yo estudié en el Colegio San Bautista, y mi director era del Monte Soñé, y después, ya, eh, grandecita, pertenecía a, tenía, dirigía a un coro, un corito, en la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, ahí estaba yo, botaba, con un palito, con un palito, yo, ya yo había sufrido de mi quemadura, y yo, pap, 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 y, y nada, eso, eso, así fue que yo inicié, después fui en Rebaño Joven, ya pertenecía a Rebaño Joven, al, al, al Ministerio de Rebaño Joven, ahí servía por mediación al canto, y, y como dicen por ahí, así junto, eh, fui evolucionando. Entonces, Evelyn, eh, vean, un pajarito me ha dicho por ahí que, a pesar de todas las dificultades por las cuales todo ha pasado, el Señor siempre ha estado contigo, siempre ha estado, eh, te ha mantenido fuerte, ¿verdad? Y que eso ha sido, eh, tu norte para tú continuar con tu música, con tu alegría, y llevando ese mensaje de, de esperanza a todas esas personas, así que, ¿qué nos trae Evelyn ahora? ¿Cuál es lo nuevo de Evelyn? De por sí, yo te voy a decir algo, yo me he sentido muy conquistada por el Señor. Mi evolución y mi crecimiento emocional, espiritual, ha venido por esa conquista de amor, de amor hacia mí, ese, yo me he sentido sumamente amada, yo me he sentido, wow. Entonces, eh, por el amor de los amores, por ese Dios de amor, surgió la canción de primera, del pasaje primera de Corintio 13, que es el amor, o sea, si no tengo amor. Realmente me he dado cuenta que cuando no tenemos amor, no somos nada, no somos absolutamente nada. Entonces, eh, creo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, y dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas, eh, cuando Él es Dios en nuestras vidas, aprendemos, amarnos, y después amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo con Dios he aprendido a amarme, he aprendido a crecer, he aprendido que, eh, eh, no he aprendido, Él me ha mostrado que yo soy la niña de sus ojos, su hija especial, y, y, y no es porque lo leo solamente en la palabra de Dios, Dios, no, no, sino porque lo he vivido, lo he vivido, mi Dios es guau, vieja, guau. A ti, mi Dios es guau. Guau. Entonces, háblanos un poquito de, 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 de tu nuevo video, del que está sonando, uh, casi en todos los lados, a mí me encantó desde que lo escuché, háblanos un poquito de él. Tú sabes que, eh, mi preocupación, yo decía, yo, cuando chiquita, que a veces papi y mami peleaban, yo decía, cuando yo crezca, yo quiero, eh, que yo tenga a mi esposo, yo voy, yo voy a, a, a amarlo de tal manera, que era el amor condicional, pero cuando empecé a conocer de Dios ya de una manera más íntima, porque desde niña lo conocía, de una manera que él empezó a trabajar en mí, a conquistar mi corazón, a enamorarme, full, 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 porque estoy aficiado de papá Dios. Entonces, fue porque pude comprobar el amor verdadero, lo que es un amor real, y fue motivo, ese fue el detalle, o sea, yo siempre he deseado que amemos de corazón, no de labios ni de oído, como dice la palabra. Entonces, por eso surgió el merenguito, el, el, si no tengo amor. Si no tengo amor. Entonces, está, ese es el que está sonando, está, miren, bien bailable y bien bueno. Si no tengo amor, no soy nada. No soy nada, no somos nada, así que. Quise hacer un video, no sé si, si yo dije, no, 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 pero que eso no se puede, estamos hablando de, de, de que si no, de que si no tengo amor, no soy nada. Entonces, ¿por qué no llevarlo a la pantalla, no solamente a la radio? Está sonando en, 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 tanto en emisoras seculares, como las emisoras cristianas, y dice, no, espérate, pero no se puede quedar ahí. Es decir, que es un trasero, exactamente. Es que el amor es, 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 es que, universal. El amor es universal. ¿Verdad que es universal? Claro que sí. Y Evelyn, antes de irnos, yo quiero que tú des un mensaje a esas personas que, en este, en estos últimos tiempos han ocurrido muchas personas que se han quitado la vida por X razón, o sea, por cosas que a veces no tienen tanto peso, y hay tanto bello en la vida, tantas cosas buenas por qué disfrutar y compartir, y más si tenemos a nuestro Dios en el corazón. Así que yo creo que tú des un mensaje. Qué bueno, qué bueno que tú hablas de eso, porque yo tuve esa carencia también, y eso pasa porque muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos amargados, nos sentimos, sentimos que no valemos nada. Yo quiero que tú sepas que hay alguien que, que es capaz de hacer de todo por ti. Puede hacer eso y más, y hay una sola cosa que no puede dejar de hacer por ti. Ni quiere, ni le interesa, ni se le ocurre, ni se le hace imposible, y es Dios, Dios no puede dejar de amarte. Déjate amar por Él, déjate amar por Él y vas a comprobar que no estás solo, que no estás sola. Déjate amar por Él y vas a ver que esas tinajas vacías que tiene el lavallenar, no con su amor, sino que el Espíritu Santo que va a derramar sobre ti, te va a guiar para tú ser una mejor persona. Déjate amar por Él y te vas a dar cuenta que eres precioso y preciosa a sus ojos. Déjate amar por Él y vas a ver lo tan especial que eres para Él. Hay que saber amar. Si no tienes amor, no eres nada, pero con Dios eres todo. Y si tienes a Dios en tu corazón, tienes amor. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Evelyn, de verdad que para mí fue un honor tenerte aquí el día de hoy, hasta se me agarraron los ojos, porque es que el aura que te cubre, el Espíritu y todos los ángeles que están contigo, de verdad que se sienten. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, que Dios te bendiga y déjate amar por Dios. De verdad que sí. Que Dios te bendiga. Bye, bye. Si no tengo amor, no soy nada. Y nada, mis amores, el día de hoy fue un programa bastante bueno y cargado de muchas cosas. Espero que este mensaje haya quedado en tu corazón, que lo apliques y te lo creas, que de verdad hay bastante amor para ti. Y como dice ella, todos somos, estamos y somos hijos de Dios y estamos amados y repletos de amor por él. Y vamos a ver nuestro último video y con eso nos despedimos de Musicales Televida. Aquí donde encuentras la música que tú necesitas. Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor. ¡Suscríbete al canal! Si no tengo amor, de nada sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor. Si no tengo amor. Como un pedazo de metal ruidoso soy, como campana desafinada. Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor. Si no tengo amor. No me sirve hablar de Dios bonito y sus planes secretos conocer. Si no tengo amor. Si no tengo amor. Si no tengo amor. Si no tengo amor. Si no tengo. De nada sirve tener confianza en Dios, aunque eso me haga mover montañas. Si no tengo amor, yo no soy nada. Si no tengo amor. Si no tengo amor, el amor, el amor, el amor verdadero, el amor.